El tema que vamos a desarrollar hoy se relaciona con aspectos fundamentales que están ubicados a nivel de la división central del sistema nervioso porque la médula espinal es uno de los componentes de dicha división y ella juega un papel fundamental para varios aspectos funcionales de este sistema. Por otro lado, una de las principales funciones de la médula espinal se relaciona con la sensibilidad porque participa como vía inicial común somestésica y visceral. ¿Qué significa esto? Significa que toda la información sensitiva proveniente del exterior y del interior del organismo se integra o ingresa al sistema nervioso vía de la médula espinal para a partir de ella cursar hacia la porción basal del encéfalo y finalmente la corteza cerebral donde se hace la percepción de cada una de las modalidades sensoriales específicas. En segundo lugar, así como tiene esta propiedad funcional de poder participar en el ingreso de la información sensitiva hasta la corteza cerebral, también la médula espinal tiene la gran capacidad de proveer la información necesaria para que la musculatura esquelética y gran parte de la musculatura lisa que hace parte de vísceras pueda llevar a cabo las funciones que tienen asignadas como es la de producir las contracciones necesarias para que dichos órganos realicen dichas funciones. Esto se debe a que la médula espinal cumple una segunda gran función. Ella participa como vía final común motor. ¿Qué significado funcional tiene esto? El significado funcional de esta acción medular está dado porque las neuronas que llevan el control final hacia la musculatura esquelética del organismo y hacia la musculatura visceral cursa por vía de la médula espinal trayendo información desde los niveles más superiores ya sea la corteza cerebral o niveles subcorticales. En este sentido, la médula espinal también tiene una participación contributiva igual a como lo hace el tallo cerebral porque la médula espinal junto con el tallo cerebral cumplen funciones similares con unas diferencias que están dadas fundamentalmente por la organización estructural de cada una de ellas. En tercer lugar, ¿cómo hace la médula espinal para poder llevar a cabo una función que permita relacionar la información sensitiva con la información motora esquelética que ella coordina? Esto lo hace a través de una integración sensorio-motriz porque la médula espinal actúa como centro de flexión dando la capacidad a dicho órgano de poder realizar el control motor esquelético sin necesidad de que haya control motor vortical. Esa es una acción refleja que como su nombre lo dice muestra a través de un acto motor esquelético una respuesta generada por una estimulación nerviosa. Ahora, todas las funciones que cumple la médula espinal es posible lograrlo porque en ella existen las estructuras necesarias y esas estructuras son fundamentalmente las neuronas y sus prolongaciones que se organizan en la médula espinal en la sustancia gris y en la sustancia blanca respectivamente. La sustancia blanca provee las fibras para que la información motora proveniente del encéfalo llegue a la médula espinal y de ésta llegue hacia los músculos. Pero al mismo tiempo posee las neuronas integradas en la sustancia gris medular que constituye los elementos más centrales de dicha estructura. A través de esa sustancia gris podemos identificar grupos neuronales diferentes que cumplen funciones también diferentes especialmente el grupo de las funciones motoras en el caso de las neuronas motoras o el grupo de las funciones integradoras en el caso de los antorreflejos. ¿Cómo nosotros podemos visualizar estas funciones? Las podemos visualizar haciendo estudios directamente en el paciente a través de la exploración de los reflejos superficiales y profundos en el paciente o a través de pérdidas funcionales sensitivas y motoras de naturaleza refleja o de naturaleza voluntaria como es lo que observamos cuando hay una lesión medular específicamente localizada en una región determinada que vamos a analizar en el siguiente caso clínico. Este caso clínico es una muestra de lo que ocurre cuando hay una lesión medular localizada en una región específica y que compromete la mitad de dicha médula espinal ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. De este caso clínico la lesión está localizada en el lado derecho por un trauma que ha ocasionado la sesión de la mitad de la médula espinal en el lado derecho. Con pérdida de varias de las funciones están integradas en esas regiones específicas. ¿Qué se manifiesta en el paciente? Se van a manifestar pérdidas funcionales tales como sensibilidad disociación de la sensibilidad pérdidas motoras dependiendo de la lesión que haya ocurrido en este caso la mitad de la médula espinal entonces vamos a tener compromiso de fibras y vamos a tener compromiso de neuronas específicamente. La primera función que observamos que se ha perdido es la función sensitiva la segunda función es la función motora. ¿Qué ocurre en esta lesión? Que se pierde esa conexión de las vías sensitivas que van llevando los impulsos nerviosos específicos hacia la corteza cerebral. por lo tanto el paciente va a tener pérdidas de las funciones sensitivas funciones que están localizadas a ambos lados de la médula espinal como algunas de esas vías suben o ascienden por el mismo lado de la lesión la manifestación de la pérdida se va a dar en ese lado por donde suben las vías pero hay otras sensaciones que los impulsos nerviosos suben en la vía contraria entonces las manifestaciones de pérdidas se van a dar en el miembro contralateral es decir que hay pérdidas sensitivas del mismo lado de la lesión y pérdidas sensitivas del lado contrario a la lesión dependiendo de las vías comprometidas en este caso que es una hemisección medular. En cuanto a la pérdida motora encontramos que lo que fundamentalmente sucede es una desconexión entre las fibras motoras que vienen de la corteza cerebral y las fibras motoras de la médula estética por lo tanto se pierde el control voluntario pero no se pierde el control reflejo de la musculatura esquelética por eso en el paciente se observa que tiene incapacidad para realizar movimientos voluntarios pero conserva la capacidad de respuesta refleja con una observación adicional que esa respuesta refleja se encuentra incrementada anormalmente ¿por qué? porque se ha perdido el control de la neurona motora superior en la corteza cerebral ahora bien sabemos que la lesión está localizada en la médula espinal por los signos y síntomas que manifiesta el paciente a nivel neurológico en donde se puede encontrar que hay una integridad funcional normal en todos aquellos signos y síntomas que tienen que ver con las funciones superiores por lo tanto el estado consciente del paciente nos indica que no hay compromiso a nivel encefálico superior y tampoco hay compromiso a nivel de tallo cerebral porque las funciones que están integradas en el tallo cerebral también se conservan intactas al explorar como observamos al explorar las respuestas reflejas y las respuestas cuando hacemos el estudio de los pares craneales lo único que se observa que se ha perdido son funciones que están por debajo de un nivel específico en el segmento de la médula espinal donde está localizada la lesión con compromiso del miembro inferior derecho